En el nombre de Cristo Jesús, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Soy el Pastor Ramón Ruiz y a nombre de los oficiales del Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios Séptimo Día, así como de los siete representantes de cada una de las zonas, les entregamos este fraternal saludo y les damos la bienvenida a este sábado especial donde hacemos un énfasis al trabajo de la Iglesia más allá de las fronteras nacionales. Como muchos saben, desde hace ya varios años tenemos un acuerdo a nivel internacional que cada primer sábado de noviembre, cada año, tenemos este encuentro para recordar que la obra de Dios es una obra universal, es decir, el Evangelio tiene esa característica. La palabra dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo Unigénito. Así como el Evangelio es universal, también la Iglesia es universal. Y es importante recordarlo para vencer cualquier barrera, no sólo de estas barreras en un sentido literal que dividen a los países, sino sobre todo las barreras del racismo, del clasismo, del clericalismo, de las barreras socioeconómicas y todas aquellas barreras que el ser humano ha levantado. Porque por la gracia de Dios, a través del Evangelio, somos un solo cuerpo en Cristo. Y en Cristo Jesús no hay ni judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todas las barreras han sido superadas. Y además, hermanos, recordamos que ante los ojos de Dios todos tenemos el mismo valor. Somos una comunidad de iguales ante los ojos de nuestro Dios, con diferentes funciones, dependiendo de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, pero del mismo valor ante los ojos de Dios. Bueno, para este sábado 5 de noviembre del año 2022, tenemos un bello lema con un bello mensaje con base en la palabra de Dios. El lema es Acompañados por Jesús. Y nos viene muy bien porque estamos superando casi todo el fenómeno de la pandemia, de esta crisis de salud que experimentamos, lamentablemente con muchas pérdidas, siempre rogando para que Dios consuele a aquellos hermanos que tuvieron esta experiencia dolorosa de perder a un ser querido, pero que gracias al Señor estamos de pie como sobrevivientes por la gracia infinita de Dios y con la certeza de que efectivamente somos acompañados por Jesús. Él dijo, hermanos, y debemos de recordarlo, que nunca nos dejaría solos, sino que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Muy bien, dichas estas palabras, hermanos, voy a compartir con ustedes una porción del capítulo primero del último libro de la Biblia, es decir, del libro del Apocalipsis. Ya sabemos que este es un libro, en muchos sentidos, enigmático por el tipo de literatura que tienen. Es un libro que está lleno de símbolos, pero también, por la gracia de Dios, una vez que encontramos el significado de cada símbolo, podemos hacer una correcta interpretación. La porción que voy a leer para ustedes está en el capítulo primero y voy a leer del verso 9 al verso 20, 11 versículos, que después voy a comentar haciendo énfasis en algunos detalles con el propósito de fortalecer nuestra fe y de resistir en este tiempo en el que a nosotros nos toca vivir, de perseverar, de mantener el esfuerzo por ser una iglesia fiel, en otras palabras, para que seamos la iglesia que Dios espera que seamos. Entonces, escuche con atención y mire usted lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me volví para ver y para oír la voz que hablaba conmigo, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón, fino, ardientes como en un horno y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto, dice la palabra de Dios. Y como yo le vi, caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí y me dijo No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. He sido muerto y he aquí que vivo por siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de éstas. El misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Amén, hermanos. Bueno, quisiera comenzar diciendo que esta visión que tiene Juan es la primera que aparece en el libro del Apocalipsis. Y eso significa mucho por cuanto lo que es primero siempre va a ser primero. Y en ese sentido tenemos esta bella visión que nos llena de consuelo y de esperanza en estos tiempos difíciles en los que nos ha tocado vivir. Ahora mismo estamos teniendo conflictos armados en varios países donde nuestros hermanos están sufriendo y algunos han tenido que dejar sus casas para salvar sus vidas. Hay muchos flagelos que están golpeando a la sociedad prácticamente en todos los países del mundo. Pero bendito sea Dios que no estamos solos. El pueblo del Señor siempre está acompañado por Cristo. Voy a entrar en detalle con algunos aspectos de esta lectura para compartir con ustedes y animarles a que sigan firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Llama la atención que el autor de esta escritura es un hombre que simplemente se llama Juan. Es decir, no presenta sus credenciales como apóstol. Es probable que no haya sido el apóstol porque no tenemos suficiente evidencia. Pero más allá de que haya sido Juan el apóstol de Jesús o cualquier otro siervo de Dios llamado Juan, porque este nombre era muy común en el primer siglo, lo importante por encima del escritor es el escrito. Es decir, estamos ante la palabra de Dios. Y el autor se identifica como nuestro hermano. Ahí está una primera compañía. No estamos solos en esta tribulación. Hay millones de cristianos alrededor del mundo que están siendo también, diríamos, golpeados o experimentado algún tipo de sufrimiento. Y no somos los primeros, hermanos. Ya desde el inicio de la era cristiana, los cristianos han padecido diversas tribulaciones. Y seguramente así será en el futuro. Pero recuerde, no estamos solos. Ahora, el autor dice, además de que es nuestro hermano, que es participante de la tribulación, ¿verdad? Y también en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y está, diríamos, exiliado en la isla de Patmos. Muchos de nosotros sabemos que en el imperio romano se acostumbraba desterrar a aquellos que representaban alguna amenaza para la estabilidad del imperio. Cristo mismo fue crucificado con la anuencia de las autoridades romanas porque tenían temor de que se sublevaran ante el imperio que gobernaba. Por otro lado, también el Sanedrín tenía sus propios intereses. Y bueno, los discípulos de Jesús heredaron también y nosotros mismos, de alguna manera, el sufrimiento por causa de la fe. Es exiliado a esta isla, que no es una isla paradisiaca, ni mucho menos. Realmente es una isla inhóspita, llena de roca, llena de minerales, en donde seguramente Juan y algunos otros fueron exiliados para que no pudieran, diríamos, propagar más el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol que fue llevado allá por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Bueno, esto también tiene una gran enseñanza para nosotros. Porque en medio de todo el sufrimiento que podemos experimentar, hay que ver cuál de ese sufrimiento es ocasionado por mí mismo o por nosotros mismos. Cuando tenemos delirios de grandeza o cuando tenemos ambiciones materiales y no las podemos lograr. Hay que tener cuidado. Hay que revisar la causa y el origen de nuestro sufrimiento. Porque si es un sufrimiento que nosotros mismos hemos fabricado, entonces no hay mérito alguno. No hay gloria. Hay que revisar el origen del sufrimiento que experimentamos. Pero si ese sufrimiento es por causa del Evangelio, como en el caso de Juan, entonces gloria a Dios porque somos tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. El autor dice que fue llevado en una especie de éxtasis y escuchó la voz que le decía yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe este mensaje a las siete iglesias que ya conocemos, siete iglesias ubicadas en el Asia Menor, que históricamente se puede comprobar de su existencia. Y también no tenemos dificultad en interpretar que aquel que hacía sonar su voz en esta visión era ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo que se identifica que se identifica como el alfa primera letra del abecedario hebreo y del abecedario griego y de la omega la última letra. Es decir, el primero y el último, el principio y el fin. Y esto es muy significativo. Más adelante lo vuelve a repetir. Dice Juan que se volvió para ver la voz que hablaba con él y al voltear encontró siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros de oro uno semejante al hijo del hombre. Es interesante esta visión como dije al principio esta primera visión porque el hijo del hombre que es por supuesto nuestro Señor Jesucristo se encuentra en medio de los siete candeleros. No adelante, no atrás, no en un lado o en otro sino en medio. Y más adelante Juan nos dice que esos siete candeleros de oro representan la iglesia. Precisamente simbolizada por estas siete comunidades que aparecen aquí en este texto y que además de ser iglesias históricas representan por el número siete la totalidad de las iglesias en cualquier lugar donde se encuentren o en cualquier época en la que hayan existido o en la que vayan a existir. Es decir, el Señor siempre está en medio de su pueblo y nos recuerda el peregrinaje de Israel cuando salen de Egipto, cuando Dios ordena la construcción del tabernáculo, lo coloca en un lugar de tal manera que todas las tribus de Israel tengan acceso a ese tabernáculo, puedan observarlo desde cualquier lugar donde se encuentren durante todo el peregrinaje rumbo a la tierra prometida. Hermanos, Dios tomó la decisión de acompañarnos no obstante nuestros pecados, no obstante que nosotros como seres humanos le dimos la espalda a Dios porque en algún momento optamos por el pecado. Aún así, su gracia infinita nos permite ver que no obstante esta condición pecaminosa del ser humano Dios ha descendido para acompañarnos por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos hermanos, el Señor va con nosotros. Ahora, en la visión que tiene Juan respecto del Hijo del Hombre es una visión espectacular, extraordinaria. yo diría al más puro estilo del sumo sacerdote de la antigua dispensación. Su cabeza, sus cabellos eran blancos reflejando la santidad del Señor, sus ojos como llamas de fuego, la pureza, de su boca salía la palabra como una espada de dos filos. Es decir, toda la imagen simbólica que nos presenta el autor es la imagen del sacerdote del Antiguo Testamento, especialmente del sumo sacerdote. Y esta es la primera visión del Apocalipsis. Y nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único pontífice. Él es el pontífice. Él es el puente que une a los seres humanos con Dios, que nos lleva a la presencia de Dios, pero también que trae la presencia de Dios ante los seres humanos. Solo Cristo es el pontífice, no hay otro pontífice. Él es el único que puede unirnos al Padre. Él fue el Hijo de Dios y fue el Hijo del Hombre. Él fue de la misma naturaleza, de la misma semejanza de Dios, pero también fue de la misma naturaleza y semejanza de los seres humanos. Y después regresó al seno del Padre, como todos sabemos. Y como sumo pontífice, está sentado en el trono de Dios, a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para acompañarnos, para interceder por nosotros, para bendecirnos, para protegernos, Dios nos observa a través de su Hijo Jesucristo. Nos observa santificados, justificados, redimidos, perdonados, porque Cristo está en medio entre Dios y nosotros. Por eso no teníamos un mejor lema para este año. Un año golpeado por enfermedades, por desempleo, por carestía, por guerras, como pocas veces las habíamos visto en esta generación. tenemos esta palabra que nos consuela porque nos recuerda que no estamos solos. El Señor nos acompaña. Él está a la diestra del Padre. Y dice la Escritura que cuando Juan escuchó la voz y vio la imagen del Hijo del Hombre, entonces cayó como muerto. Pasó lo mismo que Isaías en esa visión que tiene en el capítulo 6 de este profeta donde dice que vio diríamos esta visión donde se aparecen los ángeles del Señor y también dice hay de mí que soy hombre impuro con labios impuros y pensó que iba a morir también como Juan. Pero son sorprendidos en el Antiguo Testamento Isaías y en el Nuevo Testamento Juan con las palabras de nuestro Señor Jesucristo no temas no temas dicen algunos no sé yo por mi propia cuenta pero que esta expresión se repite 365 veces en la Biblia no temas si es así creo que es algo bastante significativo porque son 365 días los que tiene un año es algo que se repite con mucha frecuencia independientemente de cuántas veces sea lo importante es que aquí el Señor nos dice no temas y luego nos va a dar las razones por las cuales no debemos de temer y repite lo que ya había dicho no temas porque yo soy el primero y el último ¿qué significa esto hermanos? pues que Dios con Cristo son origen y destino final de toda la historia de la humanidad en sus manos está la historia de toda la creación y particularmente con especial atención la historia de la salvación Cristo es el origen de la salvación y es también la culminación de esa salvación y no hay nadie ni nada que pueda impedir que él lleve a cabo sus santos propósitos como lo dijo a sus discípulos verdad las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia porque él es el que sostiene la historia de la salvación dice el verso 18 he aquí que vivo fui muerto pero he aquí que vivo por siglos de los siglos es el Jesús resucitado hermanos el que se aparece en esta visión él no está muerto estuvo muerto por tres días y tres noches conforme a las profecías desde el antiguo testamento y que él mismo profetizó también según el evangelio de Mateo en el capítulo 12 así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez así estará el hijo de Dios en el corazón de la tierra pero después hermanos de ese tiempo el Señor resucitó cuando las mujeres que fueron las primeras en visitar el sepulcro iban preparadas para ungir el cuerpo del maestro se asombran de que no está la piedra y si aparece un ángel y lo primero que les dice es ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí él ha resucitado y esa fue hermanos la firma el sello definitivo de que todas sus promesas son verdaderas porque él tiene ese poder de haber resucitado de los muertos para que ahora interceda por nosotros y en ese sentido nuestro Señor es diríamos invencible insuperable o como se dice en estas expresiones concretas omnisciente omnipotente omnipresente es decir el Señor es absolutamente sobre todas las cosas y sobre todo ser creado dice además la tercera cosa por las cuales no debemos de tener de temer perdón es que él tiene las llaves del infierno y de la muerte y las llaves hermanos como sabemos son símbolo de autoridad quien tiene las llaves es el dueño es el propietario y en ese sentido Cristo es el dueño de absolutamente todo vida y muerte pasado y presente absolutamente todo está bajo el dominio y bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo por eso le dice a Juan no temas porque yo tengo las llaves del infierno es decir del sepulcro y de la muerte Él venció al sepulcro y venció a la muerte y eso va a suceder también con todos los creyentes que en su momento aunque muramos llegará el día en que podamos vencer también la muerte y por supuesto el sepulcro de hecho la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y también dice bienaventurados los que mueren en el Señor Jesús la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos es decir tenemos la garantía de la resurrección después de haber muerto damos gloria a Dios por eso hermanos escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas y termina con la interpretación diciendo en el versículo 20 que las estrellas que ha visto son los líderes de las congregaciones los pastores del rebaño y los candeleros son precisamente estas siete iglesias entonces para pastores y para miembros para todos los creyentes es esta visión en el apocalipsis la primera de este libro donde tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo nos acompaña y quiero concluir hermanos con esta frase no importa el tiempo no importa la circunstancia no importa el lugar nuestro Señor Jesucristo acompaña a su pueblo en todo tiempo en todo lugar y en toda circunstancia un abrazo muy fuerte para todos hermanos con mucho cariño Dios los bendiga aprovecho para dar un mensaje también a nuestros hermanos ya como un aviso final de esta transmisión que estamos trabajando fuertemente en la organización de nuestro próximo congreso que si Dios lo permite llevaremos a cabo en el mes de noviembre del año 2023 el próximo año en Nigeria ya tenemos diversos comités trabajando en cuanto a la agenda en cuanto al contenido los invito para que todos los países hagan preparativos para que envíen a sus delegados representativos y alternativos a fin de que tengan a fin de que tengamos un congreso con la presencia y participación de todos los países miembros del congreso ministerial internacional de la iglesia de Dios séptimo día Dios los bendiga hermanos paz a ustedes Música лавra Música Música Gracias por ver el video